Con R de Rudo Con R de Rok Rok Rudo Dicha Libre, Másgas Rock de alto montaje Para toda la gente de R de Rudo Estamos con Kung Fu Junior Kung Fu, el pasado domingo Una pareja increíble con el hijo de Fishman Si, increíble y solita Una pareja que nunca me la esperé La verdad, este Pues yo esperaba otra pareja Técnica, ya sea Máscara sagrada, ya sea Uno que si fuera Luchador, ¿no? Como la mojarra verde A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cuál mojarra verde? ¿Cuál mojarra verde? Si nos pusieron, fue porque eran parejos Yo traté de acoplarme Conmigo Yo quería Cuando nos encontremos Tu máscara va a ser mía Y era mi vitrina Quebré tu máscara ¿Sabes? Para angústese Para angústese ¿Eh? Te vas a acordar de mí ¿Eh? Esa es la educación Él no es profesional Él no es profesional Pero ¿sabes qué? Esa máscara Va a estar en mi vitrina El próximo año En el 2012 Eso te lo digo ¿Qué es lo que se va a hacer? 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 Gracias.